¿Vas a votar, Barbilla? Eh, no. ¿No? Yo tampoco. Yo estoy entre la izquierda o Millet. Ahí, estoy por definirme todavía. Está rara la... ¿Eh? Está raro el... Pero si nuestro país es raro, chicos. ¿Y por qué tendría que ser diferente? Estás como entre vos con River, más o menos. Y bueno, es la realidad. Eso de Bober, ¿viste? Más aún después de haber visto ayer el cierre de las alianzas, que por lo menos deja una cosa media extraña. Primero, el frente de todos. ¿Se acuerdan, no? Que era el frente para la victoria, que después pasó a llamarse el frente de todos cuando el frente para la victoria de Cristina Fernández se une con Alberto Fernández y el albertismo y se une con el frente renovador de Sergio Massa. Ahí se llama el frente de todos. Era, vamos todos juntos en la misma bolsa para ganarle el macrismo, que era quien estaba gobernando en ese momento. Cambiemos, que en ese momento se pasa a llamar juntos por el cambio. Bueno, todas esas cosas son las alianzas electorales. Ayer se conocieron, fue el cierre de las alianzas, no se puede hacer más nada, por lo menos en cuanto a incorporación de partidos de acá, a lo que se venga, claramente, que lo que se viene es, dentro de 10 días, la designación de candidatos directamente. El frente de todos, no se llama más frente de todos. ¿Cómo se llama? Se llama unión por la patria. Y cuando les preguntaron el porqué de este cambio, hombre, bueno, necesitamos que la Argentina empiece a tener a todos juntos acá. En este tener todos juntos, termina apareciendo también una disputa interna terrible, chicos. ¿Cuál es la disputa interna terrible? Porque lo que todos creyeron, principalmente desde el kirchnerismo, es Alberto Fernández, que lo puso Cristina en ese lugar para ser presidente, que la presidencia que hizo fue nefasta. Bueno, se va a correr a un costado. Alberto dijo no, les hizo pito catalán, y llevó y presentó, para mí, al mejor candidato del frente, que es ni más ni menos que Daniel Scioli, que estuvo a punto de ganarle la elección presidencial a Mauricio Macri en su momento, está bien que Daniel Scioli en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que hoy en día está dispuesto a batallar contra Guado de Pedro en una interna. ¿Qué están diciendo desde el frente de todos? Desde el kirchnerismo. Bajen, y le dicen a Alberto Fernández, bajalo a Scioli, que haya un solo candidato. Pero, ¿qué pasa? Parece Massa también. Y se para, si hay un solo candidato, quiero ser yo el candidato a presidente. No quiero que sea Guado. Entonces, en definitiva, todo parece que termina en una gran división interna que puede llegar a haber tres frentes. Hablando con algunos especialistas, me decían, no, va a ser dos, y esos dos serían Guado de Pedro por un lado, con el apoyo de Sergio Massa, por esta alianza que terminó habiendo. Con el Frente Renovador. Con el Frente Renovador. Sergio Massa, que dijo también, miren que si hay paso, el Frente Renovador va a jugar, y va a llevar a su candidato. Y ahí se especula con la figura de Sanz, el gobernador de Salta, que fue reelecto hace tan solo dos semanas atrás. Digo, es muy fuerte la figura de Sanz dentro del Frente Renovador. Son dos los gobernadores que tiene el frente. Y Sergio Massa, que dijo, si voy como único candidato, quiero ser yo. Si hay interna, no voy a ser yo, pero sigo a jugar el Frente Renovador. Sí, ya tuvieron apariciones públicas Guado de Pedro y Massa. Porque también una de las especulaciones es que sean ellos el binomio de lo que ahora es Unión por la Patria. El tema es cómo. O sea, que Massa va a ser vicepresidente de Guado de Pedro. Es lo que, sí, si uno va a la trayectoria, más allá de que Guado de Pedro tiene un rol importante en el Ministerio del Interior, Sergio Massa es una figura que tiene más historia en cuanto a ser además más conocido. Un poco más de peso. Sí, aunque Guado de Pedro también lo que te dicen aquellos que están cerca del gobierno es que es una figura que entienden que puede conciliar con sectores con los que otras figuras del gobierno no se sentarían ni a hablar, que tiene que ver con el campo. Pero ponele, puede conciliar, sigue siendo kirchnerista. Acá está la figura que aparece muy fuerte de Daniel Scioli que es indudablemente dentro del sector quien más, y lo venimos diciendo, quien más votos de la derecha puede llegar a arrastrar. Por eso Daniel Scioli le da un plus como el plus que le dio Sergio Massa en su momento cuando se suma al frente de todos que prácticamente termina haciendo que la elección se define en primera vuelta, perdón, en las PASO y después se define en primera vuelta. Digo, lo que le puede dar Daniel Scioli es acaparar esos votos que hoy en día el frente de todos no tiene. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? La oposición no cambia el nombre, sigue igual y suma a su... No quiero equivocarme con los nombres para no discutir. ¿Están juntos? ¿O es el nombre nada más? El nombre, el nombre. Suma a Avanza Libertad, que es el espacio de José Luis Esper, que se acuerdan que en las elecciones legislativas había ido casi en una alianza junto con Javier Milei. Javier Milei por la ciudad de Buenos Aires, José Luis Esper, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, los dos siendo supuestamente libertarios. Bueno, José Luis Esper se suma a Juntos por el Cambio y le va a aportar un votito que otro, pero no le va a dar demasiado. Ahora, también aparece el partido demócrata por ahí, aparece el MIR, aparece el GEN de Patricia Stolbizer, como siempre que ya venía estando, el partido, obviamente, de la coalición cívica de Lita Carrió, el partido UNIR de Alberto Acef. Bueno, hay diferentes frentes que forman este Juntos por el Cambio. El Frente de Frentes que se pretendía armar, que estuvo en negociaciones hasta un día antes, ya en el día de ayer se habían descartado, ese Frente de Frentes, que justamente era casi ese el nombre que estaba estipulado, lo sumaba a Schiaretti. Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, que atención acá, porque Schiaretti va a ir como candidato a presidente con un frente que se va a llamar Hacemos Argentina, creo que es eso, Hacemos un país. Sí, Hacer. Hacer país. Hacer país. Sí, Hacer el país, es lo que le juego de palabras. Hacemos Argentina, aparte se llama el Frente. Bueno, en definitiva, termina siendo algo secundario el nombre concreto. Claro, pero que él vaya por fuera, también no caía bien. La complicación, y por qué estaba la lectura de Horacio Rodríguez Larreta, Metamos adentro a Schiaretti. Porque claramente, ¿recuerdan cuando en la elección que gana Mauricio Macri, incluso también en la que pierde después? Hacemos por nuestro país. Hacemos por nuestro país. Ahí está, gracias, Barro. La gran elección de Juntos por el Cambio fue la provincia de Córdoba, donde sacó más del 50% de los votos. Ese más del 50% de los votos eran los mismos votos que sacaba Juan Schiaretti para ser gobernador de la provincia. Con Schiaretti candidato a presidente, ¿a quién va a votar ese 50%? ¿lo va a votar a Schiaretti o va a votar a Juntos por el Cambio? ¿O se va a terminar dividiendo? Indudablemente, pero esto no hay que decirlo ya. Salvo que se produzca un acuerdo que termine siendo que Schiaretti se baje de la candidatura, el que pierde con la postulación de Schiaretti es Juntos por el Cambio. Un porcentaje muy importante. Leo, lo que vos mencionabas, hasta en la elección que perdió Macri, que la derrota fue clara en 2019, parte de ese repunte que tuvo respecto a las PASO fue en Córdoba. Sí. Que fue uno de los reductos a donde más recuperó, digamos, a donde... Incluso hasta ha ido a dar nota, sus primeras apariciones después de la derrota fueron en Córdoba porque es un lugar que él es muy... Y él es cordobés también, ¿no? Macri es cordobés. Un lugar que es muy cercano electoralmente, según ha demostrado. De esto se hablaba en algún momento que podía ser candidato a diputado a senador por la provincia de Córdoba. Y lo de Milley que no tiene candidato en provincia. Milley, esto fue lo más llamativo también. Lo que, a ver, lo que marca también el desmoronamiento para mí de Javier Milley. No tiene candidato en provincia. Ya tenía un candidato asignado en la provincia de Buenos Aires a gobernador que no se pudieron... No es que no se pudieron poner de acuerdo. O sea, estaban tratando de negociar. ¿Viste cómo es esto? Bueno, a ver, ¿quién va primero? ¿Qué me das? En la lista de diputados. Bueno, el mío va primero, el tuyo va segundo, el mío tercero, el tuyo cuarto, el mío quinto, sexto, séptimo. Bueno, en esa negociación no llegaron con los tiempos. Básicamente fue eso. No llegaron con los tiempos para consensuar la alianza. Por eso, Javier Milley en este momento no tiene candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. No quiere decir que no lo vaya a tener, ¿eh? O sea, porque en realidad puede aparecer otro candidato, alguien que sea afín a su sector y que termine aceptando todo lo que diga Milley. Lo que pasa que ya indudablemente va a terminar siendo una figura que no va a tener el mismo peso que quien sí tenía ya estipulado allí en el lugar. Digo, la figura de Milley tenemos que empezar a entenderla en este gran apoyo mediático que ha tenido. Muchas frases que explotaban en todos los medios y que con el correr del tiempo va a terminar sucediendo que su caudal de votos va a estar mucho más cerca del 10% que de un número competente y vamos a tener indudablemente una vez más, digo, Milley va a estar más polarizado con Schiaretti, lo veo por ese lado y si la elección presidencial se va a definir sin lugar a dudas ahora con esta confirmación de que Milley no tiene candidato en provincia entre juntos por el cambio y el llamado ahora Unión por la Pacta.